Espero me puedan ver y bienvenidos a esta sesión sobre los sistemas alimentarios responsables, desarrollar las capacidades internas para los sistemas alimentarios regenerativos. Nos complace mucho ser parte de esta conferencia de Oxford Real Farming. Es un evento muy enriquecedor y nos complace presentar nuestro trabajo y empezar a trabajar con ustedes. Soy Tomás Lejón, que se conecta desde Francia y de nuestro centro de práctica. Y soy el asesor técnico principal de la Alianza de Sistemas Alimentarios Responsables, en conjunto con el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Esta alianza a una persona de distintos sistemas alimentarios para que desarrollen sus capacidades interiores para llevar a un cambio sistémico en los sistemas alimentarios y a su regeneración. En la sesión de hoy, entonces, vamos a tener una breve presentación de nuestro trabajo como sistema y alianza de sistemas alimentarios responsables, y vamos a escuchar a distintos casos sobre los sistemas regenerativos y los actores clave que llevan a cabo esta visión y esta perspectiva en Brasil, Egipto, Camerún y a nivel global también. Luego tendremos algunos comentarios finales y terminaremos por reproducir un video de la Alianza, o como lo llamamos en inglés, COFSA. Pero, antes de hacer todo esto, como siempre, comenzamos con todas las sesiones, centrándonos en las prácticas, que está centrado por Joshua Kofanko, quien es el director de Better World Camerún, y fundador de la Eco Villa en Camerún. También ha sido un educador quien ha guiado la transición a una modalidad de vida más resiliente en las aldeas africanas, en colaboración con la red de Eco Aldeas Mundiales. Él ha sido un gran socio en nuestro proyecto. Así que Joshua, pasamos contigo. Gracias. Estoy aquí, pero no los puedo ver. Mi cámara está apagada. No sé si alguien puede permitir que yo encienda la cámara. Bueno, si me escuchan, me escuchan. Sí, lo escuchamos bien. Bueno, pero no me pueden ver. Bueno, entonces podemos tener esta presentación, pero no me van a ver. Así que no sé si pueden permitir que prenda mi cámara. Ahí está. Bueno, la idea es empezar con este viaje. Que compartimos y que de esta manera podamos conectarnos con el mundo natural. Entre personas. Y también debemos establecer una sinergia sobre la cual se puedan llevar a cabo conversaciones e ideas de manera agradable. Como estamos en el contexto de Real Farming, espero que estas palabras puedan abrir una pequeña ventana de oportunidad en nuestras mentes. Para que, si bien estamos en una pequeña sala, podamos tener una perspectiva más global y de base. Y basada en la naturaleza. Basado en nosotros mismos. Tal vez podemos llamarlo Volver al Jardín del Edén. Donde comenzó el desarrollo de la agricultura. Y todo. O tal vez hacia los bosques y selvas. En este caso. Como una persona africana lo llamaría regresar a los bosques espirituales. En este año, 2023. Podemos darnos la mano. Y acostarnos abajo de un gran árbol de baobá. Debajo de la inmensidad y del poder de estos grandes árboles de baobá. También lo llamamos el poder de nuestros ancestros. Y escuchen lo que nos dicen. Estén en silencio para escuchar. Y de esta manera reciban la energía que emanan los árboles. Que activa nuestros sentidos. Y permite el pleno desarrollo de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo. Para la regeneración de nuestro liderazgo. Y al hacer este cambio mental. De ir más allá de nuestros cinco sentidos. Podemos llegar a seis. Podemos llegar al componente espiritual. Donde podemos reconectarnos con nosotros mismos. De esta manera podremos experimentar nuevamente nuestra verdadera naturaleza. Más allá de los componentes físicos. Y de esta manera podemos también permitirnos a nosotros mismos sentir. Sentir que somos invisibles. Sentir lo invisible. Y la conexión que hay con la naturaleza. En este espacio invisible, entonces, solo utilizamos el lenguaje del corazón. Para este evento de Oxford, parece ser un lugar donde donde se establece un espacio de una cuarta dimensión con nuestros ancestros. Donde se puede llegar a la conexión con nuestros ancestros. Espero que podamos sentirlo aquí. Y que podamos empezar a sentir la presencia de otros seres que están con nosotros. En esta videollamada por Zoom, donde contamos con todos los componentes de la Tierra, espero que sea fructífero. Desde los vientos sureños que traen agua en el aire, para que rieguen nuestras emociones y exploremos nuevas raíces hacia el oeste. Donde tenemos nuevas raíces que desarrollamos. Las raíces hacia la madre tierra. Las raíces de la responsabilidad. Y el poder para tomar las decisiones correctas. Y también para emendar los errores al crear un mundo de agricultura regenerativa que permita el futuro. Y desde aquí llegamos al norte. Donde nuestra mente se renueva a través de la generosidad. Esta transformación está presente en el corazón. Y así llegamos al este. Donde está lleno de sabiduría. Donde sentimos amor. Arraigo. Aprecio por sí mismo. Y la espiritualidad. La agricultura regenerativa es resaltar nuevas formas en que podemos hacer esto. Y miremos ahora el ecosistema de un árbol de Pau Pau. Siento gratitud por el oxígeno que emanan las hojas. Lo siento en mis pulmones. Y escucho. El relativo de nuestras almas. Y el eco que surge. De forma visible y también invisible. Y que se integran. Imagínense a todos los corazones en esta sala que lo hacen al mismo tiempo. Porque todo esto se trata de la cooperación con la naturaleza y la sabiduría tradicional y ancestral. De esta manera podemos ser pioneros de la creación de alimentos y de los cultivos de forma responsable. Y esta travesía entre dos mundos podremos llegar a nosotros mismos nuevamente. Y a lo que nos trae hoy a esta sesión. De vuelta te pasa la palabra Tomás. Y a lo que nos trae hoy a esta sesión. Y a lo que nos trae hoy a esta sesión. Probablemente. Y a lo que nos trae hoy a esta sesión. Y a lo que nos trae hoy a esta sesión. Y a lo que nos trae hoy. Y a de vuelta. presentación sobre COFSA, la Alianza de Sistemas Alimentarios Conscientes. Gracias, ahí lo vemos. COFSA, por sus siglas en inglés, es organizado por PNUD, es un movimiento de practicantes de alimentos, agricultura y consciencia con un propósito común para apoyar a personas de todos los sistemas alimentares y agrícolas para cultivar capacidades interiores, para activar el cambio sistémico y regeneración. Aquí vemos el modelo de COFSA, el modelo de transformación. Proviene de un informe que publicamos en septiembre, lo hemos desarrollado con nuestros aliados. Es un informe racional para la acción, porque hay que trabajar con capacidades internas para una transición hacia sistemas regenerativos alimentarios. Existen enfoques de consciencia, conscientes, apoyan la consideración y cultivación de capacidades interiores para intervenciones en todos los sistemas alimentarios. integran prácticas conscientes, eso incluye prácticas contemplativas, por ejemplo, el mindfulness, presencia, compasión, conexión con la naturaleza, prácticas psicológicas, conectivas. Un ejemplo, la conexión con una persona misma y cómo nos juntamos en un espacio colaborativo con comunicación no violenta. Y en términos generales, cómo podemos integrar todas estas dimensiones diferentes para educación transformativa y prácticas de liderazgo que apoyen un entendimiento más sistémico, más regenerativo. Estos enfoques se pueden aplicar a tres niveles, a nivel individual, grupal e institucional, para apoyar un cambio de consciencia a través de la de las capacidades interiores. Hablamos de conocimientos transformativos. Autoconciencia, perspectiva, relaciones, colaboración, la acción. Esas son las categorías de un aliado principal en términos de propósitos de desarrollo interno. Es cuestión de cambiar la conexión y la relación con una persona misma, contigo mismo, con nosotros y con la naturaleza. Pensamos que este cambio de consciencia es fundamental para apoyar la transición hacia este tipo de sistema alimentario regenerativo. Próximo, transparencia. Tomamos un enfoque holístico. Trabajamos a nivel de paisaje. Cómo podemos apoyar la salud mental de los agricultores. Sabemos que es importante este asunto para evitar el burnout o quedar quemado para agricultores y activistas. Cómo podemos apoyar la revitalización y reforzamiento de conocimientos tradicionales a nivel del paisaje entero. También a nivel de políticas. Cómo podemos tener un enfoque diferente a la reforma de políticas. Empezamos igual con un lugar de mejor conexión con nosotros mismos. En una situación de retiro. Igual por la inmersión en las comunidades locales y la naturaleza. Cómo podemos enmarcar diálogos entre varias partes interesadas. Cómo podemos hacer más conexiones para más transformación en los diálogos. También, por último, el concepto, la concepción. Cómo podemos apoyar más alimentos locales tradicionales en vez de importar alimentos occidentales. Cómo podemos apoyar la transformación cultural de organizaciones, que sea servicios sociales o empresas. Cómo podemos mejorar la cultura de estas organizaciones para que tengan un enfoque más regenerativo. Cuatro aspectos principales. Somos una comunidad. Recibimos apoyo de una plataforma digital donde las personas pueden formar conexiones, hacer un chat, colaborar. Queremos apoyar la conexión de nuestros miembros para que puedan practicar juntos. También para la reflexión para aprender mutuamente, juntos, a base de experiencias. Y también fomentar alianzas, colaboraciones para aplicaciones concretas de esta agenda. En particular, hemos desarrollado una incubadora de proyectos para hacer experimentos con nuevos enfoques, para cultivar capacidades internos para sistemas alimentarios regenerativos. En términos de estructura, tenemos miembros de la alianza. Se reúnen cada seis meses. Y también una reunión de alianzas a ver cómo quieren participar. También tenemos un consejo interior con doce personas, creo. Y por último, la secretaría y su anfitrión es PNUD y yo formo parte de esa organización. Este ha sido nuestro camino hasta hoy. Se empezó en 2020. Durante el primer año, de septiembre hasta julio, hasta agosto, nos preparamos para la próxima fase. Queremos establecer la iniciativa, buscar el sentido, diseño conceptual, trabajar con nuestros aliados, consolidar un grupo de aliados, también trabajar con nuestro enfoque y visión. Durante el segundo año, empezamos con 25 coaliados en el breathing room, la sala de respiración. Nos hemos reunido dos veces por mes para una conexión personal, para aprendizaje mutuo, para luego diseñar cómo debería ser la COFSA. Hemos visto algunos documentos básicos, como el informe de lógica y el manifesto. También hemos pensado en las estructuras de gobernanza y cómo se puede construir comunidades. A partir de septiembre del año pasado, hemos empezado con la implementación. Lanzamos esta plataforma digital de comunidad. Estamos desarrollando formaciones e intervenciones. Vamos a tener un evento global, anual, en el Reino Unido, a principios de abril, para los miembros. Y también trabajamos de forma activa con la recaudación de fondos, pensando cómo podemos aumentar la escala de este trabajo. Puntos destacados. Hasta ahora, ¿cuáles han sido nuestros éxitos? Un proceso de co-creación para construir un núcleo de aliados. Trabajamos para posicionar esta agenda. Ayudamos a fomentar la legitimidad de esta agenda. Facilita el trabajo de personas como ustedes para que puedan hablar de esta dimensión interna dentro de sus organizaciones. Salen de PNUD y es muy útil. Se hace presentaciones, trabajo de comunicaciones. Hemos desarrollado también un portfolio de intervenciones posibles. Ya tenemos a más de 150 miembros internacionales e informales. Fomentamos esta plataforma digital. Tenemos una red de centros locales a nivel global. En estos lugares se puede desarrollar las capacidades internas y a la vez practicar la agricultura e involucrarse en actividades alimentarias. Trabajando con esta dimensión interna. Se hace enlaces entre esos lugares diferentes para aprender mutuamente y también para fomentar una colaboración. Eso incluye un programa de aprendizaje consciente con aportaciones de todos esos centros, esos hubs. También hacemos trabajo de comunicaciones y hemos establecido una página web. ¿Y qué tenemos en la página web? ConsciousfulSystems.org. Hay mucha información relevante, unos documentos básicos. Unos científicos líderes han participado. Hemos hablado de la importancia de este enfoque para la alimentación. También hay estudios de caso. Christine Wansler ha contribuido a otro informe. Esta persona contribuyó al trabajo del IPCC. Por último, en nuestra página web se puede ver cómo es posible unirse para recibir nuestro boletín o unirse al movimiento para ser un miembro oficial a través de un formulario de solicitud. Nos hace mucha ilusión trabajar más con ustedes. Se puede estar en contacto con nosotros por email. Por favor, inscríbanse. Queremos ver lo que podemos hacer juntos. Es una presentación breve de la COFSA. Ahora vamos a avanzar con un debate de panel. Con aliados clave a nivel de base. Nos van a explicar cuáles han sido sus experiencias en conexión con esta agenda. Vamos a empezar ahora con Nana Wu. Es gerente del programa de SECEM. Economy of Love Exigate Program. Un programa de la economía del amor. Hacen actividades culturales para los agricultores para fomentar su desarrollo personal. Proviene de Corea del Sur. Se unió en 2018. Haciendo prácticas. Trabaja con desarrollo interno, liderazgo. Le interesa dar plataformas de aprendizaje para que los individuos puedan crear nuevas historias a base de sus viejas narrativas. Ahora vive en Egipto, donde SECEM trabaja. Nana, paso la palabra. Gracias, Tomás. Sí, soy Nana. Soy de Corea del Sur. Llegué a Egipto a través de esta iniciativa SECEM. Antes de hablar de este lugar especial, quiero preguntar esto. Al imaginar Egipto, ¿qué les viene a la mente? Al hablar de Egipto, ¿en qué piensan? Las pirámides, civilización antigua, Cleopatra, faraones, el Mar Rojo, el Mediterráneo, la naturaleza. Pero, ¿alguien ya ha pensado en el desierto? Les invito a imaginar el desierto. Arrón, color de paja, cielo azul y por debajo un desierto inmenso. Ahora, próxima transparencia, por favor. En 1977, el fundador de SECEM, Taki Ibram Abolesh, miró ese desierto. Tuve el sueño de una comunidad donde cada miembro vive en armonía, cuida del medioambiente y cultiva alimentos saludables para las familias. Y también establece un negocio para cumplir con las necesidades de esas personas, con escuelas de niños, centro médico. Así es como SECEM empezó en 1977. Y SECEM significa la vitalidad del sol en el antiguo Egipto. 45 años más tarde, teníamos 2.000 empleados que trabajaban en la iniciativa SECEM. 5 tierras distintas de trabajo en Egipto, 5 distintas fábricas que trabajaban con distintos productos. distintas personas. Hay también escuelas, centros de formación y también la universidad para el desarrollo sostenible. Ahora, contamos con muchas personas en esta comunidad aquí en Egipto. Y también apoyamos a muchos alumnos y a jóvenes líderes para crear futuros sostenibles, no solo en Egipto, sino en el resto del mundo. ¿Se imaginan entonces este lugar donde está SECEM en el desierto? Bueno, nuestro título principal es la ecologización del desierto egipcio. Y antes de hablar de este programa educativo, me gustaría compartir con ustedes una historia muy especial que desde el inicio, cuando nuestro fundador Ibrahim imaginó la comunidad, en ese momento había una carpa blanca. Y cuando llegué, escuché que había comprado un piano grande y un tractor rojo. ¿Se imaginan? Y el piano era para el desarrollo humano. Y este componente. Para él era muy importante que estos dos componentes estuviesen desde el principio para desarrollar esta comunidad. Hoy les voy a presentar especialmente sobre el gran piano que se llama el programa sobre Education Economy of Love. Pasamos entonces a la próxima diapositiva. Desde la creación hasta ahora, creyó que era importante crear las relaciones humanas, al igual que desarrollar el medio ambiente. Entonces, todos nuestros agricultores y empleados que trabajan en las empresas, distribuyen las ventas a todos los clientes en todo el mundo a través de las cadenas de suministro. Y es importante crear y establecer estas relaciones entre personas dentro de la comunidad y con las familias. Recuerda a cada uno de sus empleados y sus nombres, sus apellidos. Y así es como empezó a crear las relaciones y los vínculos con sus empleados. No solo pregunta sobre las preguntas, no solo hace preguntas sobre el trabajo, sino también cómo está la persona en la componente del desarrollo humano. Nuestra estructura es que el 10% de las horas de trabajo de los agricultores y de los empleados se dedican al desarrollo personal en este programa. Y todo esto desde 1977. Este programa de 40 años ha implementado diferentes formas del desarrollo personal. Por ejemplo, en un momento se daban charlas semanales que inspiraban. También había festivales de primavera, de otoño, junto con las escuelas. Y también había un programa de educación de Economy of Love. Este 10% de las horas de trabajo se dedican a este programa educativo y personal. Entonces todos los empleados, desde las personas de limpieza o del componente de marketing o la división de trabajo, son parte de este programa educativo. Vemos aquí en estas fotos algunas ideas. En esta diapositiva pueden ver que fue en los años 80 y 90 el programa incluye también programas de arte para la pintura, el movimiento, el teatro. Y estas competencias también fomentan la creatividad y el desarrollo humano. Y se quiso incluir el desarrollo de competencias artísticas. Desde el principio nos preguntaron por qué teníamos que tener este tipo de programas para los agricultores. Y le conté a un agricultor, me preguntó por qué teníamos que seguir este programa de arte. Y le dije que luego de tres meses me podía él responder por qué hacían este tipo de programa. Y luego de tres meses le pregunté a esta persona por qué piensan que hacemos esto. Y me dijo, bueno, porque somos seres humanos y necesitamos alegría. Necesitamos este tipo de programas que vela por nuestro bienestar. No me imaginaba que me compartieran este tipo de conocimiento. De que se trata de cuidar y velar por nuestro desarrollo humano. Próxima diapositiva. El programa está dividido en cuatro módulos, cuatro dimensiones. El primer módulo cubre temas ecológicos. Se escribe un poema o se dibuja la parte ecológica. También el consumo de estos productos ecológicos. Está el módulo dos de economía y luego de la cultura que incluye también la salud mental y la importancia de todo esto. Y por último, la cuarta dimensión es el empoderamiento de los jóvenes para educar a los agricultores en generaciones futuras. Y que transmitan este mensaje a las próximas generaciones. Entonces este es un programa de cuatro módulos para los agricultores y también a todos los empleados. Próxima diapositiva, por favor. Bueno, ya compartí con ustedes al principio que es algo que se da todas las semanas. Todos los empleados, que incluye a los docentes y a los miembros de la comunidad y a los empleados que se paran en un círculo. Y hablamos sobre la importancia de una salud social. Esta fue una breve introducción, pero si les interesa nuestro programa y quieren aprender más sobre lo que hacemos no solo en Egipto, sino también fuera de este país, especialmente en el sur global, les podemos compartir esto, les podemos compartir información sobre nuestro programa. Y KOFSA es uno de nuestros integrantes. Esto es un resumen de nuestro programa en Egipto. y las personas que viven en esta comunidad. Entonces se pueden poner en contacto con nosotros. Ahora, luego de esto, vamos, creo, a pasar a Brasil con Teresa. Disculpen si fui muy rápida, pero quiero también respetar el tiempo que me dieron. Así que ahora vamos a volar a Brasil. Y creo que Teresa es la presentadora. Muchas gracias por haber escuchado y espero poder quedarme en contacto con todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Ana. Ahora les presento a Teresa. Es activista alimentaria y ecochef. Es fundadora y presidenta del Instituto Maniva, una organización que protege y promueve sistemas alimentarios sostenibles y conocimiento tradicional de los alimentos y que ha desarrollado hace más de 20 años acciones, proyectos y programas que apoyan los medios de vida de los pequeños agricultores en Brasil. Hola, mi video tampoco está disponible. Ahora sí. Bueno, me complace mucho estar aquí, especialmente en esta época del año, porque acabamos de tener un nuevo gobierno y una nueva perspectiva. que es más responsable y más saludable para el futuro. Bueno, voy a contar una historia breve. No voy a adentrarme en los detalles del programa porque tiene muchos detalles, pero me gustaría hablar un poco sobre por qué hicimos este tapio kit, este taller con chicos y niños, como lo ven aquí en la imagen. Bueno, sabemos que hay una gran necesidad de cambios. y en ese entonces teníamos la idea de que las personas no eran tan conscientes de lo que comían, pero no solo sobre el aspecto nutritivo de su comida, sino también la ancestralidad de los alimentos. Entonces para nosotros, los chefs, esto tiene muchos significados y especialmente la conciencia tiene que ver con la conexión. Y la ancestralidad es nuestro gran ADN. Si no estamos conectados con esta ancestralidad de los alimentos, terminamos consumiendo y comiendo de la manera que lo hacemos hoy en día en la mayor parte del mundo. y comemos comidas extranjeras. Me sumé al movimiento en 2001 y empecé a darme cuenta de que había una necesidad de replantearnos el entorno de los chefs y nuestras actividades como chefs. Y tuve la oportunidad de cocinar en una zona rural muy especial de Brasil y ahí tuve un momento donde me di cuenta de que esta comida nos conectaba con nuestra ancestralidad. Y era la mandioca. Tiene distintos nombres, casaba, tartioca, yuca. Y es gracioso porque la mandioca es un árbol que fue domesticado por los pueblos indígenas del Amazonas hace más de 5.000 años. Entonces, hay una gran falta de conocimiento sobre la ancestralidad de los pueblos indígenas en Brasil. Y como ya dije, tenemos a este nuevo gobierno de Lula que regresó al país, al gobierno, y por primera vez tenemos un ministro de pueblos indígenas en Brasil que es indígena, de origen indígena. Entonces, podemos ver cómo la conciencia es una de las grandes lagunas que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Entonces, para poder cambiar esta desconexión que experimentamos, tenemos que tomar acciones y debemos llevar a cabo prácticas para volver a conectarnos como el que hicimos hoy para que nos mencionaron de reconectarnos con nuestros sentimientos y sensaciones. Pero también necesitamos tomar acciones de formas muy prácticas en la comunidad. Entonces, POFSA se trata de justamente crear una gran red de personas que ya están conectadas y que a su vez conectan a otras personas con su conciencia. Que implica hablar sobre la ancestralidad, su ser, su cuerpo, su alma y demás. Pero, el motivo por el cual empezamos con esto y que desarrollamos este Tapio Kit, es un taller de cuatro partes. Entonces, el primero de ellos fue colocar un mapa en escuelas de edad de 7 a 12 años y colocamos este mapa donde se mostraba el mundo. Se mostraba un mapa del mundo. Y hablamos sobre el descubrimiento de Brasil. Hablamos sobre cómo Brasil fue descubierto. Porque eso es lo que aprenden los niños en la escuela, que Brasil fue descubierto. Pero, ¿estaba vacío antes? ¿No había nadie en Brasil en ese momento? Y dicen, no, había muchas personas indígenas. Entonces, no fue descubierto. Ya estaba poblado Brasil. Entonces, empezamos a colocar pequeñas componentes para poder construir esta idea de la colonización. Porque pareciera que la colonización se encuentra lejos de la conciencia al comer. Pero no lo es. En Brasil, hoy en día, comemos pan todos los días. Y el trigo no es un cultivo brasileño. Así que consumimos esto en un 80%. Culturalmente, es algo brasileño, pero no es desde el punto de vista de la agricultura. Entonces, esto demuestra cómo la colonización destruyó no solo... No solamente costumbres, sino que también en términos de la agricultura. Lo importante es esto. Primero, es esto. Y luego, es cuestión de la música, de la cultura. Ponemos un poco de música. Tocamos. En la letra, vemos la importancia de la yuca. Luego, la leyenda, la parte espiritual, la cosmología de los indígenas. Existe una leyenda sobre el origen de la yuca. Aquí vemos una imagen. No es un niño indígena. Igual algún ancestro. También la niña tampoco lo es. En Brasil hay mucha mezcla de razas diferentes. Hablamos de la leyenda, la importancia de los valores indígenas. Y luego, en cuarto lugar, cocinar. En la última parte, es lo que más cuesta. Se les enseña, como tres mil niños hasta ahora, se les enseña sobre la cultura de la yuca. Decimos cómo se hace la tortilla de tapioca. O sea, lo importante que es comer algo de tu tierra, de tu país. Hicimos eso una vez. Un taller de dos horas. No pensamos que se convertiría en un programa. Pero, luego, la municipalidad nos llamó y empezamos a hacer eso. Lo hicimos durante diez años con más de tres mil niños. Recibimos unas respuestas, unas reacciones interesantes sobre cómo cambió la vida cotidiana. Algunos niños tenían bisabuelos que habían sido agricultores de yuca. Nunca pensaban en eso. Luego, hicieron ese taller y empezaron a tener un interés en eso. En sus ancestros, cómo esos agricultores cultivaban la yuca. ¿Por qué eran pobres si era algo tan importante? Este fue un cambio también. La habilidad de cocinar. Otros dijeron, mira, para mí fue muy importante. Antes, yo llegaba a casa, tenía que cocinar para la familia. Ahora, al volver a la familia, los niños ya cocinan. Quieren mostrar lo que han cocinado. Comer es algo muy potente. Cocinar también. La habilidad de comer y cocinar comidas ancestrales causa una conectividad y una conciencia. Y es eso lo que queremos fomentar en otros países con otras comidas básicas que tienen la misma importancia para las personas de esas tierras. Gracias. Gracias, Teresa. Joshua, ¿nos puede contar algo sobre su trabajo en Camerún? Empecé una organización que se llama Better World Camerún en 1996. En esa época, ya había una crisis económica en Camerún. Empecé esa organización porque había estado en Nigeria para un festival de alimentos. y aprendí que la soberanía alimentaria se puede restaurar. Quiero dar un poco de contexto para esta idea de la organización. Yo aprendí esto en Nigeria. Tienen algo que se llama un servicio nacional de la juventud de participación. Tenía un enlace con las universidades y hacían sobre todo agricultura para restaurar la conexión con la tierra. En mi contexto, había apatía en cuanto a lo que era la agricultura. En esa época, las multinacionales habían entrado. Cuando había acaparamiento de tierra, se obligó a la gente a cultivar algo que se llamaban cultivos comerciales, cash crops en inglés. Muchos alimentos indígenas se perdieron. De hecho, era prohibido para los agricultores utilizar sus propias semillas. Esto causó un caos total en el sistema alimentario en el país en esa época. Por casualidad, estuve trabajando en la seguridad social en Camerún. Me preguntaba esto. ¿Por qué no se podía hablar también de la soberanía alimentaria? Se convirtía ya en un gran problema. Intenté resolver ese problema de la apatía entre la juventud. Pensaban que los agricultores eran pobres. Notaban como sus padres sufrían haciendo cultivos. Se obligaba a los niños a hacer eso también. Da mucha pena en un pueblo de universidad. Era terrible que algunos niños iban al colegio sin comer. Los jóvenes tenían que vender sus cuerpos o hacer delincuencia. Pensamos que debería haber un modo mejor. Utilizamos los sistemas que conocíamos desde nuestra juventud. Una forma sencilla de jardinería en el jardín. Todos los restos de cocina se echaban a los plátanos. Allí se encontraba medicinas para todos los males. Todo estaba alrededor de la casa. Era una forma de comunidad. Era difícil hablar de la agricultura en un sentido más amplio. Por lo tanto, intentamos crear un sistema indígena que se llama Kandani Fo. Ubuntu igual lo conocen. Lo que queríamos hacer es esto. Reunir a todos los jóvenes en el pueblo para que se juntaran para encontrar soluciones a los problemas sencillos. Vivían en zonas pobres. Es cuestión de ver cómo podían lidiar con las inundaciones en estas chabolas. Y también con la basura en el pueblo. Era algo positivo para los jóvenes. Se reunían para hacer jardines comunitarios en la ciudad. Se registró bajo un grupo más amplio de organizaciones juveniles para que se pudiera ampliar. La embajada norteamericana nos empezó a ayudar. Utilizamos sistemas indígenas en la ciudad para promover la jardinería urbana y la regeneración urbana. Llamó mucha atención. Algunos estudiantes de SOAS en Londres vinieron a hacer un estudio de caso sobre este proyecto. Luego, ya éramos más internacionales. Nos unimos a una red internacional. Trabajamos con la agricultura ecológica. Con este modelo de productos de alto valor. No queremos estar en contra del gobierno. Por lo tanto, dijimos que era algo complementario. Y queríamos integrar cosas como jengibre, moringa, cúrcuma para un extra para los jóvenes. Los jóvenes trabajaban en las exportaciones de sus padres. Luego empezamos con nuestra propia forma de permacultura. Llevamos esta idea a las convenciones internacionales de permacultura. Trabajamos con varias organizaciones para hacer currículos para esas formaciones. Hicimos diseños de educación para África, EDE, que tenía en cuenta todos los asuntos de la vida con un enfoque holístico. Luego me pidieron que yo presentara nuestra forma de consejo. Allí empecé a trabajar con COPSA. Los jóvenes que van a ser adultos pueden aportar mucho a un sistema. Reinventamos nuestros sistemas teniendo en mente como esos ritos de pasaje. Tendrían relevancia para desarrollar las capacidades de los jóvenes a través de círculos de jóvenes, círculos de mujeres, círculos de hombres. Para devolver ciertos valores y ética en la cooperación comunitaria. Era ya algo muy importante esos valores como respeto para los ancianos, el medio ambiente, respeto a Dios. Estos son algunas cosas que por lo tanto he estado trabajando en Portugal. Utilizamos esta forma de trabajo africana. Es cuestión de comercio y no de ayuda. Esto nos lleva a regeneración de la tierra. Podemos utilizar las formas indígenas para conseguir esto. De esta forma se inició la organización y ahora se ha ampliado en África y trabaja también en Portugal. Ahora voy a acabar aquí. Gracias. Impresionante. Gracias a todos los participantes. Nos hace mucha ilusión trabajar con ustedes en nuestra alianza KOFSA. Pueden ser miembros para acabar. Vamos a compartir un vídeo de nuestro manifiesto, nuestro programa como KOFSA, como la alianza. La Alianza de la Alianza de la Alianza de la Alianza. Si, Monika, titula-cestaきます y ya estábamos haciendo lo más interesante de los cartい迷ellos. Bienvenidos a KOFSA, la alianza consciente del sistema financiero. Este momento está hora de golpear el cambio de la transformación del sistema científico para la nourrishmento de toda la gente y regeneración del planeta. Global food systems are at breaking point, and our current policy solutions and technical innovations are not delivering the change we need. To create more regenerative systems, we need to access deeper levers of change. Crisis begins within us, and how these think and relate to the world. While food connects to one and the other, the current global food system is shaped by a deep cultural story of separation that sets individuals apart from other beings and their nature. This inner disconnection manifests in dysfunctional food systems, hungry children, obesity, epidemics, and farmers' despair, extractive production practices, devastated landscapes, and biodiversity. While these issues are embedded in structural inequalities and the disempowerment... Esto desempodera a las personas más marginalizadas, y esto lleva a una conciencia colectiva. Para activar las soluciones, tenemos entonces que cambiar la manera en que hacemos, consumimos y producimos. Ha llegado el momento de crear los cimientos básicos de sistemas alimentarios conscientes. COFSA es un movimiento de alimentación, agricultura, que está unada por el PNUD, y que está reunido para un bien común. De esta manera, desarrollamos las capacidades interiores para llevar al cambio. Queremos complementar los enfoques existentes y complementar maneras en que podemos desarrollar la conciencia. Fomentar la conexión con la naturaleza, la comunicación no violenta, autoreflexión e integrarlo en las iniciativas alimentarias. Estas prácticas promueven la sensibilización y la conexión entre las distintas soluciones. Y a través de estas prácticas, tenemos un valor agregado para apoyar la sostenibilidad en distintos niveles. También es algo que ya sabemos, el conocimiento y la sabiduría tradicional e indígena incluye prácticas que tienen un entendimiento holístico de la alimentación y del mundo natural. COFSA ofrece una visión audaz de la conciencia en la transformación de los sistemas alimentarios. La conexión empieza aquí. Asúmese a una comunidad de conciencia sobre la alimentación. Muchas gracias. Bueno, esperamos poder participar con ustedes. En unos minutos tendremos una oportunidad para responder preguntas, tener comentarios, pero por el momento la sesión acaba de culminar. Espero que disfruten del resto de la conferencia.